Hola hormigas, aquí General en Jefe Gamel Salve desde Colonia Gamel Salve les saluda Y bueno chicos, el día de hoy les quería enseñar un video Un video que miércoles ya lo vieron en el título del video jueves y viernes Madre mía Salve que estás diciendo No sé ni lo que digo chicos, pero bueno Y este video si pues es, chicos, todas las criaturas Y como se consigue cada una de ellas, ok Salve, que estás haciendo con ese mogollón de avispón Pues quise hacer para este video, wey, decir de una vez Cómo se consigue el avispón Y es la primera criatura que vamos a mostrar en este video, ok Cómo se consigue el avispón y qué es el avispón Como pueden ver, yo puedo hacer este video tranquilamente Porque tengo todos, absolutamente todos los insectos, chicos Todos los insectos, tengo el avispón Y tengo todas las criaturas especiales que han salido, ok Ok, vamos a ver, la tarántula no les tengo que decir cómo se consigue ni nada Pero bueno, la tarántula es muy buena criatura Excelente criatura, ok Así que si le sale tarántula, reúnanla, wey Y súbanla a tres estrellas si la tienen normal Y si le salen oro también, wey Sin ningún tipo de problema Es muy excelente criatura para tu ejército Es una criatura que tiene mogollón de vida, wey Y tiene un daño bastante prudencial Así que excelente criatura, ok Vamos con la mantis La mantis es una criatura rápida, veloz Se puede decir que es más defensiva, más para el ataque que para la defensa Porque tiene muy baja vida, ok Tiene muy baja salud Y no es recomendable llenar tu ejército de mantis Porque, madre mía, te lo van a volver nada en la defensa Aunque en el ataque, bueno, puede defenderse muy bien No es recomendable, wey La mantis religiosa Aunque es inevitable tenerla en su ejército De hecho, yo tengo muchas mantis en el ejército Es inevitable, es inevitable no tenerla Pero antes que la mantis, prefiero yo arañas, chicos Prefiero arañas Ok, vamos con la siguiente criatura Que es el escarabajo tigre Tampoco es recomendable tenerlo en el ejército Aunque también puedes tenerlo en el ejército Yo de hecho creo que tengo dos, tres escarabajos Para ver, tengo uno Tengo dos escarabajos tigres Y me ha salido hasta de oro Pero es una criatura bastante rápida A veces puede funcionar para la defensa Porque va a matar a la hormiga A la hormiga nosotros, pues Rápidamente Pero es bastante débil Ok, así que yo no la recomiendo Tenerla en el ejército Luego vamos con el bombardero Es una criatura rara Tiene muchísima salud Sirve de tanque Sirve de ataque Destruye hormigas Es, madre mía Es una de las mejores criaturas Para tenerla en el ejército Y defensivamente fliparás En canelas Con el escarabajo bombardero Literalmente Yo hasta ahorita no tengo Escarabajo rinoceronte Que por cierto No tengo escarabajo rinoceronte Ojo que me falta el Uy, que me falta el escarabajo Ah no, que aquí tengo la carta Pero ya yo no tengo Escarabajo rinoceronte No tengo todas las criaturas Me falta el rinoceronte Bueno, X El bombardero te puede funcionar Muy bien de tanque Si no tienes escarabajo rinoceronte Así que no te preocupes Súbelo de estrellas Sin ningún tipo de problema El escorpión Es como una araña Pero más rápida Tiene todos los atributos De la araña Pero es Tiene más velocidad de ataque O sea, quiere decir Que si le pasas a hacer Con escorpión Créeme que te va a matar Si no corres por tu vida Así que esta es la ventaja Que tiene el escorpión Sobre la araña Misma vida Mismo daño Pero tiene más velocidad Así que si puedes llenar Tu ejército de escorpiones Pues muy recomendado Escarabajo rinoceronte 100% recomendado también Para tenerlo de tanque Aconsejo tener Uno o dos rinocerontes No aconsejo tener Más de dos rinocerontes Y subidos ya A tres estrellas Porque tenerlo Dos estrellas Y cosas así Yo creo que Te puede servir Otra criatura ¿Ok? Pero bien recomendado La libélula No la recomiendo Tenerla en el ejército Aunque es una Criatura bastante rara Y de aire Prefiero que muchachos Saquen el avispón El avispón Es para mí Parecer Mucho mejor Que la libélula ¿Ok? La libélula Sale en la lluvia Ah, no estoy diciendo Cuando sale cada criatura Bueno, la libélula Sale cuando llueve Chicos Aproximadamente Puede ser de día O de noche Y ya te sale En la lluvia Y bueno La probabilidad Es bastante baja Lo que es mantis Araña y tigre No importa Porque salen aleatoriamente Los escarabajos Bombarderos A mí siempre me han salido De día No sé Qué dicen ustedes Pero siempre me han salido De día Los escorpiones Siempre me han salido Al atardecer Cuando la tarde Se pone así Como amarillita Antes de que anochezca Allí A mí me han salido Los escorpiones Y los rinocerontes Me han salido En la mitad De toda la noche En la mitad De la noche Me han salido Los rinocerontes Y la libélula Bueno Sale en la lluvia Ahora vamos con El avispón El avispón Vamos a dejarlo De último Porque es el que voy A buscar ahorita Vamos con la araña De navidad Muchos se preguntarán Oye Y esta araña De navidad ¿Cómo la consigo? Esto fue un evento De navidad Que se hizo solo En navidad Y solo aparece Esta criatura En navidad No sé si la próxima navidad La sacarán de nuevo No lo sé O no saldrá más Nunca en navidad Así que esto es una criatura Totalmente especial ¿Ok? Y creo que no saldrá más Nunca en navidad Es muy 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 fuerte Tiene el mismo daño Que una criatura De oro Yo digo que Más Que una criatura de oro Porque ya las he probado Con criaturas de oro Así que son más fuertes Las criaturas especiales Son las más fuertes Lo que es la mantifantasma Fue para un evento De Halloween Y tiene el mismo daño Y la misma vida Que la araña de navidad Estas dos criaturas Son totalmente Idénticas Las dos Ambas ¿Ok? Ya lo hemos probado En el canal Si quieren ver esos videos De un versus Entre la fantasma Y la navidad Pueden verlo La verdad Que tienen la misma vida Y el mismo daño ¿Ok? Así que no hay No hay variación En ellas Y el pausino Que pues Muchos lo obtuvieron En el evento De San Valentín El pausino La particularidad Que tiene Es que es mucho Más rápido Tiene una velocidad De movimiento Bastante alta En comparación De el bombardero Normal Y bueno amigos Estas son todas las criaturas ¿Cómo se consigue el avispón? El avispón La única forma De conseguirlo Es en el panal de miel Y para conseguir el avispón Pues tienes que entrar Y salir Con la recompensa Que está en el centro De la reina Del panal de miel Y luego invocar Y eso es lo que vamos A mostrar En este video Así que vamos allá Cacahuate Cacahuate Sevirete Pernalete Con cara de juguete Mogollonado Y si Como lo vieron Como lo vieron No sé No sé si lo vieron Pero voy a subir Voy a subir En este video El avispón A nivel 3 estrellas Chicos Ahora ¿Qué necesito Para pasarme el panal de miel? Necesitarás 3 mejoras De velocidad De la hormiga Del jugador Se compra todo eso Con resina Ok Y 2 mejoras de tiempo Esto para qué Esto no es necesario Se los aseguro Porque con mucha práctica Se lo van a poder pasar Pero esto les va a dar Más confianza Para que se lo pasen Ok Así que les aconsejo Para pasarse el panal de miel Solo es práctica Así que vas a perder unos 10.000 17.000 de resina Mientras te lo aprendes a pasar Sin chocar Ok Sin chocar Aunque si compras un tiempito Y si compras la velocidad Créeme que se te va a hacer Mucho más fácil Eso es mi consejo Para pasarse El panal de miel Y poder sacar pues Tu avispón Otro consejo que les doy A todas las personas Es que Si estás Si no estás en platino Y quieres sacar Tu ejército dorado Pues yo te aconsejo Que subas a platino No saques tu ejército dorado Estando en oro Porque te pide 150 feromonas de oro Para sacar una sola criatura Entonces conviene más Subir a platino Completamente Para luego Wey Cambiar todas Tus feromonas Por feromonas azules Y allí si empezar a construir Tu ejército dorado Salve Puedo subir A platino Sin ejército dorado 100% Si quieren Pueden ver al espadachín Chicos Pasen por su canal Para que vean Él tiene casi que todo Su ejército normal Y bueno Pero lo tiene De 3 estrellas Y él está en platino Tranquilamente Chicos Y me imagino Que dentro de poco Wey Se viene con un Mogollonado ejército dorado Porque ya está en platino Y ya puede estar tranquilo En platino Y ya puede hacer Feromonas azules Lo cual le va a permitir Wey Sacar un ejército dorado No empiecen a construir Su ejército dorado Chicos Estando en oro Porque van Madre mía Van a perder Mogollón de tiempo Y mogollón de feromonas Ok Así que No les aconsejo eso Yo hice eso Yo llegué a platino Con mi ejército normal Sin tener el ejército dorado Y ahora Ya que estoy en platino Tranquilamente He empezado a subir Mi ejército dorado Lo cual me ha facilitado Estar en platino Mientras más ejército dorado Tengo Más es fácil Estar en platino Chicos Así que Ahorita que tenga El avispón 3 estrellas Obviamente Se me pone más fuerte El ejército Y va a ser más fácil Y luego voy a empezar A sacar otra araña 3 estrellas Y posiblemente Otra mantis 3 estrellas Y así sucesivamente Chicos Hasta que tenga Todo mi ejército Dorado 3 estrellas Después voy por El ejército dorado 4 estrellas Y así Hasta que tenga Todo chetado Chicos Todo chetado Madre mía Willy Wonka Que me cuentas Y bueno chicos Esta es la dificultad De poder sacar El avispón Que es la última criatura Que voy a explicar Para este video Es la única manera De conseguir el avispón No existe otra manera Recordemos que Para ahorita La pascua Se viene otra criatura No sabemos Si va a ser un riroceronte No sabemos Si va a ser una araña No sabemos que va a ser O puede ser un nuevo insecto Puede ser un cien pie Todo el mundo me pregunta Salve Que crees que va a salir No se chicos Puede ser Puede ser una avispa Puede ser Puede ser Madre mía No se Una foca Puede ser cualquier cosa Madre mía Salve Como que una foca Si las focas No son insectos Pues Que te dice que no Que te dice que no Salve Lo dice la biología Madre mía No vamos a entrar En ese tema Chicos No vamos a entrar En ese tema Ok Madre mía Así que bueno chicos Que les puedo comentar Vamos a salir con esto Vamos a invocar Y terminamos Con un mega GG Subiendo Nuestro Nuestro avispón A tres estrellas Obviamente Hay una probabilidad De falla Muy alta Así que Así que puede que no salgamos Con avispón tres estrellas Pero no pasa nada chicos No pasa nada Por lo menos Quedaríamos con No, no quedaríamos con nada Vamos a ver Tío Tío, tío, tío Venga ya chaval Venga ya papu Papu Ahora Tengo una pregunta Que tan difícil será Una defensa con puros avispones Esa pregunta Me la estaba haciendo Porque los avispones Son tardados Matarlos Porque vuelan Ok Entonces Que tan difícil será No lo sé chicos Me gustaría probarlo Pero bueno No pasa nada Lo probaremos después Así que bueno Suscríbete al canal Porque en este canal Hacemos muchas pruebas Mogollonadas Ok Y bueno Me gusta inventar cosas Me gusta hacer cosas Y me gusta Me gusta flipar en canelas Y estamos en directo Haciendo cooperativo Güey Con Lorin Freak Suscríbanse al canal De Lorin Freak A veces el espadachín Antoni Larrou Güey Rurrux Todos tienen canal de YouTube Güey Y eso me gusta Porque eso Eso güey riega el juego Eso hace que güey Lleguen más gente al juego Y flipemos en canelas Ok Que YouTube diga Madre mía Este juego existe Vamos a recomendarlo Güey Y bueno Aumente güey La comunidad Así que bueno Si estamos haciendo cooperativo Casi todas las noches Chicos Ayer obviamente Tocó Frostbron Hay un día que otro Que toca Frostbron O toca otro juego Y nos hacemos cooperativo Pero casi que todas las noches Hacemos cooperativo Y pues Puede participar Mucha gente Que no tiene experiencia Que no tiene nada de nivel Que no tiene nada de hormigas Se ha pasado el cooperativo Con nosotros Así que chicos Están invitados a Güey Flipar en canelas Madre mía Madre mía Que me van a dar Hostia Que yo no puedo Yo no puedo caminar así chicos Esto me incomoda Mogollón Yo no sé como la gente Camina con el punto No sé como caminan Con el punto La única forma La única forma Que yo use el punto Es en el panal Pero fuera del panal Yo uso el joystick Ok Y vamos Claro que sí chicos Vamos a invocar Y vamos a Güey Cerrar este directo Con broche de oro Yo aspiro Tener mi avispón Tres estrellas La verdad Flipo en canelas Vamos a ver Cuántos avispones tengo Uy tengo mogollón Tengo mogollón De avispones Voy a tener dos probabilidades De sacar el avispón A tres estrellas Ok Esto ha sido chicos Ataques y ataques Y ataques Güey Para conseguir feromonas La verdad Ahora que tienen el panal En la boca Atentos Ahora que tienen el panal En la boca Van a invocar la criatura Pueden hacerlo Con feromonas rosadas Pueden hacerlo Con feromonas azules Si están en platino Háganlo con feromonas azules Y si están abajo Saquen su avispón normal Tres estrellas normal No importa Total que suban a platino Güey Y hagan esto Miren Transformen Aquí Aquí pueden transformar Todas las feromonas Que se ganan en amarilla Y en rosadas Cuando lleguen a platino Para cambiarlas a platino Las le dan convertir Y listo Ya tienen más feromonas Platino Ok Bueno Vamos a darle cacahuate ¿Dónde está? Ahí está chicos Y bueno Algo que me enseñó Anthony la rose Anthony rose Chicos Madre mía Que nos están agarrando hojas Tío Que tengo que donar Que tengo que donar Que no entienden Bueno Algo que me enseñó Anthony Es para Acabarlo más fácil Chicos Simplemente ponen El estandarte ¿Por qué? Porque es necesario Que para atacar La libélula Y esta criatura Que vuela Chicos Es necesario Que ella Ajuro coma A alguien Para que baje a tierra Cuando ella Se come una hormiga Va a bajar a tierra Y cuando baja a tierra La puedes ir atacando Ella va a volar Nuevamente Ahí está Tiene que comerse Otra hormiga Y la vamos a atacar Ok Cuando baje Es igual Con la libélula Chicos Ahora El escarabajo Rinoceronte Para Guay Capturarlo Simplemente Tienen que atacar Perdón Y cuando vaya A atacar Cuando vaya a explotar Retiran las hormigas Esperan que explote Y luego Lo vuelven A atacar Esa es la forma De Capturar Al escarabajo Rinoceronte Para capturar Al escarabajo Bombardero Yo tengo una forma Particular De capturarlo Chicos Quisiera que vean El video mío De cómo conseguir El escarabajo Bombardero Cómo conseguir El rinoceronte Y allí yo les doy Las formas De cómo pueden Capturarlos Y cómo pueden Conseguirlos Ok Para quienes no sepan Para que no pierdan Soldados Pues no pierdan Muchas hormigas Sino que Capturen Cómo tiene que ser Cómo tiene que ser Cacahuate Que tienen todos Los tutoriales Salve Para que sirve la roca Busca para que sirve la roca Porque dan Gamel salve Todo lo que quieras buscar Póngame el salve Y te voy a aparecer Ahí está chicos Te voy a aparecer allí ¿Por qué? Porque me gusta subir Wey De ayudar Ayudar Y si quieren más información Más amplia Y más pro Vayan a buscar a Lorinfrik Vayan a buscar a Anthony Larro Vayan a buscar a El Espadachín Vayan a buscar a Rurrux Hay muchos youtubers chicos Hay mucha información Para que ustedes sean Proces wey Proces En este juego wey Que en este juego Que flipa En canelas Y está en versión beta Y yo no les aconsejo Que lo dejen de jugar chicos Porque la verdad que Ahora es que le falta Este juego chicos Ahora es que le falta Han sacado mazmorra Han sacado cooperativas Han sacado clanes En todo este tiempo Ha avanzado mogollón El juego Y flipamos en canelas Chicos Flipamos en canelas Para lo que nos ofrecía Al principio del juego Uff Está ofreciendo mogollón ¿Ok? Así que En comparación A lo que nos ofrecía Al principio ¿No? Y chicos Aquí bueno Ya tenemos la wey La esta Le damos capturar Le damos disolver Le damos disolver Al estandarte O guarnición Como ustedes le quieran llamar A mi me gusta llamarle Estandarte Porque es un estandarte Wey Es un estandarte Estandarte Wey Y bueno Esperamos wey A que se capture Nuestra Nuestra criatura Chicos Yo me pongo aquí Para que me empujen Hacia adentro Y flipamos en canelas Vamos Empujenme tías Eso Eso Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Madre mía ¿Será que me tengo que poner Más al lado Chaval? Ahí vienen Ahí vienen ¿Qué me meten? ¿Qué me meten para adentro? Vamos Vamos Oh Bueno chicos Como pueden ver Tengo un pausino Cuatro estrellas ¿Dónde está? Cuatro estrellas Que lo logré Hacer en un directo Con un reto Que dije Si llegamos a 60 likes Fusiono los dos pausinos Tres estrellas Que tengo ¿Y qué creen? Eran los únicos dos Tres estrellas Que tenía ¿Y pues qué creen? Pausino cuatro estrellas Chicos Cuatro estrellas Bueno mientras Ok Ok ya lo tenemos Claro que sí chicos Claro que sí Mientras vamos a ir Fusionando esto Ok 93% de probabilidad O sea No creo que esto falle Pero por nada Así que bueno Vamos a subirle un poco Perfecto Perfecto papu Ahí está Éxito Claro que sí 93% Por favor Por favor Ahí está chicos Vamos a por el tres estrellas Espero que salga la primera Si sale a la primera Flipé Uuuu Yay Yay Oh man Oh man What did you say Oh man GG GG What did you say Oh man Salve ¿Qué estás diciendo? No sé lo que digo chicos Pero me voy a lanzar un ataque Porque Bueno Que este no Para ver Tigre 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 o mantis ¿Quién será más fuerte? Madre mía Esa pregunta está buena ¿Quién es más fuerte? ¿Un tigre o una mantis? Voy a hacer eso En un próximo video Ok Probándolo chicos Probándolo Bueno 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 chicos Bueno 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 Voy a hacer un ataque Porque obviamente Tenemos que probar esto Tío Tenemos que probar esto Tío Salió a la primera Que flipo en canelas Chicos Ustedes dirán Vaya salve Que suerte que tienes Bueno Me está saliendo gente de oro No importa Más fácil Más feromonas Más fácil Uy Madre mía ¿Pero qué es este ejército? Tío ¿Pero qué es esto? ¿Qué? ¿Pero qué es este ejército? Chaval Que está Que está creciendo mogollonado Chicos Miren Madre mía Madre mía Mi ejército está creciendo Chicos Está creciendo Claro que sí Vamos a ver Ok Tenemos criaturas doradas Por acá Doradas 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 No tiene Ahí tiene dos bombarderos Claro que sí Ya con dos bombarderos Lía la defensa Chicos Lía la defensa Que por cierto El espadachín me atacó Y bueno Vayan a ver su video Chicos En el último video El espadachín me atacó Cabe destacar Que no era mi No era mi ejército defensivo Pero muy buena Igual yo creo que sí me matan Mi ejército defensivo Así que no voy a decir Que no me va a ganar Porque estoy 100% seguro De que De que destruye A mi ejército defensivo Pero bueno Con esta avispa Dos estrellas Y esta tres estrellas Y este pausino Cuatro estrellas Y el otro bombardero Tres estrellas Yo creo que mi defensa Va a mejorar mogollón Mogollón Así que madre mía Flipo en canelas Me gustaría que el espadachín Hiciera otro video Atacándome Con esta nueva defensa ¿Ok? Le voy a decir Para ver si me ataca Para ver que tal Para ver que me causa curiosidad Me causa curiosidad Vamos denle hostia Denle hostia Tío Denle hostia Por favor Al bombardero Por favor Por favor Tío Eso es Eso es Bueno Ya esto se acabó aquí Venga No No te lleves al avispón Se llevó un avispón Ah no No se llevó un avispón Madre mía 30% Este pana Tiene Tiene gente aquí Toma bombardero En tu cara Bueno Vamos a meterle Crisan Bombardero Para que tanquee Las hormigas Claro que sí Y no me maten A mi ni una hormiga Eh ¿Qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? Que falta gente Que creo que faltan Criaturas Hostia Que falta un bombardero Vamos tío Ahí estamos No importa Pierdo hormigas No importa Estoy en una batalla real Hubiese atacado A alguien más fuerte Pero bueno No pasa nada Que estoy en Norvo Que puedo atacar A cualquiera wey Y bueno amigos Hasta aquí El video de hoy De todas las criaturas De cómo se consiguen De dónde conseguirlas De dónde hay más probabilidad De conseguirlas Y bueno amigos Espero que les haya gustado Espero que no les aburra Wey El contenido Nos vemos en un próximo video Cha Y tú ¿Quieren saludos? Vamos a enviar unos saludos chicos ¿Por qué no? Vamos a enviar unos saludos Ya que Ya que el video está más largo Que la hostia Wey Vamos a enviar saludos A esta gente A los que comentaron Mi último video Saludos a Raktor Saludos a Anthony Larraux Saludos a Jefferson Farel Marritas Saludos a Juan Alemán Y a Monster TFT 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 Gracias.